¡Hey Capi! ¿Ya estirando? Ya amigo, ya. ¿Ya terminado de entrenar? Para relajar los músculos. Eso es, como se debe. Oye, ya por último, te traigo un reto bastante épico. A ver, dime. Yo sé que tú eres muy bueno dominando el balón con la cabeza. Sí, un poco. Ok, te invito a que domines toda la cancha de esquina a esquina. ¿Esquina a esquina? Supongamos, de esta esquina en la que estás. Sí. Hasta la otra esquina. Exactamente. Todo en diagonal, ok. Ok, ok. Hay un gran premio para ti. Dime. Te vas a llevar 2,000 pesos. Ok, pero digamos que me quedo a mitad de la cancha. No, 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 no. ¿No vale? No, no vale. ¿Por qué? No, pues no. Mínimo 1,000. No, 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 2,000 hasta el final de la cancha. Bueno, mínimo unas 3 oportunidades. No, solo una parte. No, pues como crees, una sola. Yo sé que estás un poquito frío porque ya estiraste, pero venga. 2,000 pesos. Seguro que los das. Ahí está, ahí está, mira. Ok. Bueno. Motívate. Pura motivación pura. ¿Cómo vamos? Sí, sí, sí. No veo. Venga. Va. 1, 2, 3. Excelente. Vamos a ver si yoga bonito como tu playera. Ahí va, ahí va. Perfecto, perfecto. Todo de corrido, eh. Nada de que haces trucos de freestyle y nada de eso, eh. No, porque dicen que es trampa, ¿no? Pues sí es trampa, claro. Muy bien, muy bien. Yo alcancé. Yo alcancé. Muy bien, muy bien. Vamos bien, vas bien. Excelente. Muy bien. No pasa nada. No pasa nada. Casi se me cae, amigos. Casi. Ok. Hay gente moviéndose atrás, eh. Para que vean que no es editado. Pantalla verde. Pantalla verde. Ahí está. Lo tienes. Lo tienes. ¿Me falta? No sé ni dónde voy. Está sanada de llegar. Uy, 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 uy. Tú me dices. Un poquito a tu izquierda. ¿A tu izquierda? Izquierda, sí. A tu izquierda. Ahí está. Más, más, más. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Está sanada, crack. Está sanada, pero... ¿Izquierda? Eso es el tiro de esquina. ¿Ya llegué? No, adentro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. O sea, yo te dije de esquina a esquina. Perfecto. Ya estoy mareado. No manches. A ver tu frente. Ve. Está rojísima. Joder. Pero mira, crack. El beneficio. Aquí está. No sabía ni por dónde iba. No, no, no. Aparte había gente atrás. O sea, viéndote. Algo impactante. Una aspirina con esto. Una aspirina. Vámonos. Muy bien. Ehm... ¿Qué es lo que me parece?